Finalmente llegó el día. Ha comenzado el duelo por el título mundial de ajedrez 2024 entre el actual campeón, el gran maestro chino Dean Liren, contra su retador, el joven gran maestro indio Domarajo Bukesh. Y solo les voy a decir que esta primera jornada estuvo realmente brutal. De hecho, todos aquellos que vieron la transmisión en vivo sabrán de lo que les estoy hablando. Y es que sí, estoy transmitiendo este match desde muy temprano. Si quieren revivir esa primera transmisión, por acá se las estoy dejando en una tarjeta o si no también en la descripción de este video. El caso es que solo les diré que apenas en esta primera partida ya hubo un ganador, por lo que esto se pone realmente interesante. Así que si quieren averiguar qué fue lo que sucedió, por supuesto los invito a que se queden hasta el final del video porque es una partida brutal. No sin antes recordarles obviamente que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que mañana me acompañen desde muy temprano a la ronda número 2. Recuerden, 6 de la mañana, hora de Venezuela, 5 Colombia, 5 Perú, 7 Chile y bueno, ya sabrán la hora de su país. Con las piezas blancas en esta primera partida, el actual retador, el gran maestro Domarajo Gukes, iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el actual campeón, el gran maestro Ding Liren, respondía con E6, una defensa francesa. Debo decirles que ya en este punto estaba sorprendido porque pensé que Ding Liren iba a jugar E5, tomando en cuenta que es la primera partida. Bueno, ambos jugadores suelen salir primero a medirse, a ver qué tal, pero bueno, ya Ding venía muy bien preparado. D4 por parte de Gukes, lo más habitual, D5 de Ding, caballo C3. Bueno, aquí Gukes decide jugar la variante abierta. Y Ding responde con caballo F6. Digamos que aquí escoge la línea favorita del excampeón mundial Wilhelm Steinitz. También se puede jugar en este momento D por E4, que es la variante Rubinstein, o alfil B4, la variante Winauer. Pero bueno, el gran maestro chino escoge una línea muy sólida para las negras. E5 por parte de Gukes, lo más normal, caballo FD7, F4, C5. Y ahora las blancas deciden jugar caballo CE2. Probablemente esta jugada es parte de la preparación del gran maestro indio Gukes. Y es que, bueno, aquí lo más natural parece ser la jugada caballo F3, desarrollando otra pieza en lugar de volver a mover el caballo que ya había salido. En caso, por ejemplo, de caballo C6, las blancas juegan alfil E3, alfil E7 y dama D2. Ideas principales de la posición, enrocar largo y después lanzar un ataque rápidamente por el flanco de rey. En cambio, tras caballo CE2, Ding Liren jugó caballo C6, desarrolla otra pieza, C3 por parte de Gukes, defendiendo en el centro. Y ahora Ding jugó A5, buscando ganar espacio muy rápido por el flanco de dama. También aquí es posible la jugada alfil E7, dándole prioridad al desarrollo y posteriormente enrocarse corto. Pero tras la jugada A5, que honestamente me pareció muy interesante, caballo F3 por parte de Gukes, A4 de Ding que sigue avanzando, alfil E3, alfil E7. Y bueno, aquí Gukes decidió lanzarse muy pronto con G4, una jugada interesante, porque bueno, en cualquier momento la blanca busca romper con F5. Sin embargo, es un poco mejor DxC5, o digamos un poco más sólido. En caso de dama A5, para bueno, atacar, activar la dama, vendría caballo F4, alfil C5, G3, y tras enroque alfil H3. ¿Cuál es la idea de esta línea? Obviamente evitar la típica ruptura F6 de las negras, porque el peón de E6 está muy bien atacado por las piezas blancas. Sin embargo, tras la jugada G4, bueno, aquí Ding Liren jugó dama A5, espera a ver si las blancas se lanzan al ataque, y Gukes vuelve a desarrollar otra pesa con alfil G2. Técnicamente, era quizá preferible A3, para evitar que las negras jueguen A3 y debiliten un poco la estructura de las blancas. En caso de F6, ruptura típica, vendría dama C2, y bueno, el centro de las blancas está muy bien controlado. En cambio, tras la jugada alfil G2, las negras jugaron A3, una jugada interesante. La máquina menciona primero caballo B6, con mucha lógica para buscar la jugada caballo C4, y bueno, en caso de B3, siempre se puede capturar primero con negras. Sin embargo, esta jugada es interesante, ya se van a dar cuenta, y es que, tras B3 de Gukes, Ding Liren jugó C por D4 tomando en el centro. B4, hay que hacer este movimiento previo, porque el peón está clavado, y tras dama C7 y caballo E de 4, fíjense que llegamos a una posición en donde el peón de C3 está algo débil. Hay un hueco interesante en la posición, que es el punto C4, y esto es muy importante. De hecho, aquí Ding Liren lo intenta aprovechar de inmediato jugando caballo B6, y Gukes juega en Roque. Técnicamente, aquí era mejor caballo B5, atacando la dama de inmediato. Obviamente, las negras tienen que mover la dama, y vendría al fil F1, controlando la importante casilla C4, para que cuando entre el caballo, bueno, se cambie de inmediato, y tendríamos una posición bastante igualada, bastante normal. En cambio, tras la jugada en Roque, Ding juega de inmediato caballo C4, y las negras ganan una pequeña iniciativa. De momento, están atacando el alfil D3. Gukes se movió a F2, no quiere perder su pareja de alfiles. Alfil D7 por parte de Ding, que continúa desarrollando piezas. Dama E2, caballo por D4, caballo por D4, caballo B2. Y bueno, fíjense cómo las negras mantienen la iniciativa. Quiero resaltar algo importante. No sé si habrán visto el tiempo, pero así un par de jugadas de Gukes tenía muchísima ventaja en el tiempo. Por ejemplo, en este momento estamos en la jugada 18. Vámonos a la jugada 12. Cuando las negras, cuando la blanca jugaron B3, fíjense que a Ding le quedaba una hora, menos de una hora, y a Gukes más de una hora y media. Durante casi toda la partida, Gukes estuvo por encima en el tiempo, ¿no? Ojo con eso. En la jugada 18 tras caballo por D4, Ding Linen jugó caballo B2, ataca el peón de C3. Dama E3 por parte de Gukes para defender. Y ahora torre C8. Las negras mantienen esa pequeña iniciativa, aunque en realidad no es que tengan ventaja todavía. Torre A C1 por parte de Gukes. Ahora, tras este movimiento, sí que las negras van a obtener una pequeña ventaja. Podríamos decir que esta es la primera imprecisión del retador en esta partida. Lo correcto era al fil E1 defendiendo el peón. En caso de caballo C4 vendría dama D3, dama B6 y rey H1 con una posición bastante igualada, pero donde las negras conservan cierta iniciativa en la posición con un caballo muy fuerte en la casilla C4. Ahora, el problema de torre A C1 es que las negras van a ganar aquí algunos tiempos importantísimos. Dama C4 del campeón del mundo. Muy buena jugada del gran maestro chino porque amenaza el peón de A2. Pero parece que esto estaba en los cálculos de Gukes porque el gran maestro indio jugó F5 lanzándose al ataque a costa del peón. Aquí lo mejor era torre F1. Sí, pasar del peón. Las negras en realidad deben jugar dama D3. No dama por A2 porque vendría al fil F1. La dama está medio atrapada, se amenaza torre A1. Y bueno, ya empiezan a tener algunos problemas. Hubiese sido una pequeña trampa. En lugar de eso, tras dama D3, bueno, las blancas podían jugar al fil F1, dama por, al fil por, caballo C4, al fil F2. Y si caballo B2, caballo B3 si es que las blancas quieren forzar y tratar de ganar la partida. En cualquier caso, pues puede volver el al fil A3. En cambio, tras la jugada F5, Ding Liren jugó dama D3. Buena jugada del campeón del mundo que amenaza cambiar damas. Y bueno, aquí no solo esa es la amenaza, también se amenaza torre por C3 en cualquier momento. Por lo que Gukesh decidió jugar dama E1, evitando el cambio de damas y tratando de defender el peón de C3. Otra imprecisión aquí del retador que tenía que jugar dama F4 si es que no quería cambiar damas. Por supuesto, aquí el cambio es muy malo para las piezas blancas porque tras caballo por, fíjense cómo el caballo queda amenazando la torre, el al fil, el peón D5 y seguramente las blancas van a perder material. En lugar de eso, tras la jugada, dama F4, bueno, las negras podrían jugar G5, que no es fácil de ver, pero es la mejor jugada. Y ahora, dama G3. El cambio no funciona porque tras dama por, dama F3 y H5, las negras continúan con la iniciativa y el rey negro en el centro está más seguro que el rey blanco en el flanco de rey. En cambio, tras dama G3, vendría dama por dama, al fil por y bueno, esta posición más o menos debería estar igualada. Quizá las negras con cierta ventaja por la debilidad, pero posiblemente defendible. En cambio, tras la jugada, dama E1, al fil G5. Buena jugada de Ding Liren que amenaza la torre y sigue presionando el peón de C3. Gukesh tiene que jugar torre C2 para poder mantener la defensa de todo y ahora torre C4. Bueno, aquí, Ding Liren empezó a jugar de manera extraordinaria. Se está amenazando torre por D4 porque el caballo es el que sostiene a la torre de C2, por lo que aquí Gukesh jugó H4 atacando previamente el al fil. Ding Liren, nuevamente, muy exacto, jugó al fil F4, jugada correcta. Se amenaza torre por caballo. Dama B1 por parte de Gukesh que, bueno, no se queda atrás y empieza a lanzar trucos, ¿no? La amenaza es torre por caballo porque es esta pieza la que está defendiendo a la dama. Sin embargo, aquí Ding Liren jugó torre por C3. El gran maestro chino se gana un peón. Ya no hay táctica porque la dama está defendida. Torre por C3, dama por C3 y F por E6. Las negras tienen un peón de ventaja, pero eso no significa que la partida ya esté ganada porque en realidad esto está muy complicado, lo decíamos en el directo. De hecho, aquí Ding Liren se equivoca y jugó F por E6. Un error, pero que no es tan fácil de ver la razón, ¿no? Lo correcto en esta posición era jugar al fil por E6. En caso de caballo de dos que es la mejor jugada, ojo, hay que ver qué pasa si caballo por al fil, ¿no? Simplemente vendría F por E6 y en caso de al fil C5 pues vendría B6. Por ejemplo, si al fil por B6 entonces viene dama G3 y las negras empiezan a crear amenazas de mate. Y en caso de torre por al fil vendría B por C5 y si peón por peón vendría dama E3. Cuidado porque en esta posición con torre F8 ya las negras tienen ventaja en el final. Ahora, tras caballo E2, la idea de las blancas era así, dama por E5, jugar caballo por F4, dama por y al fil C5. Fíjense que aquí las negras están mejor porque tras dama por G4 y torre F3 el peón de F7 defiende muy bien la posición. Es cierto que la torre ataca en A3 pero vendría caballo C4 y bueno, las negras se están quedando con varios peones de ventaja. En cambio, al capturar de peón aquí las blancas jugaron caballo E2, dama por E5, caballo por F4, dama por F4 y bueno, aquí Gukech se vuelve a equivocar. Tenía una posición en donde prácticamente podía igualar pero recuerdan el tiempo. Sabíamos que Gukech tenía ventaja casi de media hora durante toda la partida pero si se dan cuenta ahora está bajo en el reloj por 6 minutos. Recuerden que el ritmo de tiempo es 2 horas para 40 movimientos sin incremento. Después, si cumplen con el control de tiempo, sumarán media hora más con 30 segundos adicionales por jugada. En este momento no tienen incremento. Ambos jugadores llevan 29 jugadas así que ya empezaba la presión. Y bueno, parece que Gukech sucumbe pues jugó dama C2. Un error bastante grave en esta posición. Lo correcto era alfil C5. Fíjense que ahora la descubierta es más fuerte porque no hay peón en F7. En caso de dama por G4 vendría torre F3 atacando en A3, caballo C4 y dama F1 amenazando mate. Tras rey D8 y dama F2 esta posición está muy complicada porque ahora el rey es algo más vulnerable en esta casilla que antes. Se amenaza alfil B6 por ejemplo, torre F8 si se captura de caballo dama por y bueno, hay muchas redes bastante molestas aquí para las piezas blancas. En lugar de eso tras la jugada dama C2 dama C4 por parte de Dean Liren jugada de campeón del mundo. Esta era la única jugada con la cual las negras mantenían la ventaja. Domarajo Gukes jugó dama de 2 obviamente no pueden cambiar porque el final estaría perdido en Roque por parte de Dean que descansa ya se enrocó desarrolló la torre alfil de 4 por parte de Domarajo Gukes buscando contrajuego pero ahora Dean Liren de nuevo muy preciso jugó caballo de 3 muy buena jugada aquí del campeón del mundo. De hecho aquí había una pequeña celada y es que de repente un análisis bastante lógico es cambiar piezas decimos ¿por qué torre por torre no? estamos cambiando piezas y nos estamos quedando con algunos peones de más. Resulta que tras la jugada alfil por F1 dama C7 y dama G5 las blancas consiguen un contrajuego muy molesto hay que jugar alfil E8 pero tras H5 comienzan ya aquí los fantasmas de jugadas como H6 dama F6 entre otras por eso Dean Liren muy correcto aquí jugó caballo de 3 amenaza al alfil Gukes ya bastante apurado de tiempo fíjense que tiene 3 minutos para hacer 8 jugadas hizo dama E3 defendiendo al alfil torre por F1 ahora sí se puede cambiar alfil por F1 las blancas atacan el caballo pero aquí Gukes jugó E5 perdón Dean Liren buena jugada el campeón del mundo atacando el alfil excelente aquí como viene preparado Dean Liren alfil por E5 por parte de Gukes de nada serviría alfil por porque vendría dama por D4 se cambian las damas y esto es un final de alfiles de igual color con peones de ventaja aquí sí van a ganar las negras fácilmente por eso Gukes no tiene más remedio que jugar alfil por E5 dama por G4 jaque de Dean Liren que en este momento tiene dos peones de ventaja alfil G2 por parte de Gukes y bueno aquí las blancas están totalmente perdidas algo mejor era alfil G3 pero el problema es que tras caballo por B4 y dama por A3 pues las negras sencillamente pueden jugar algo como H6 y hay muchas redes de mate aquí además de que el alfil está clavado el peón está libre serían dos peones de ventaja igual para las negras por eso Gukes juega alfil G2 alfil F5 de Dean otra buena jugada del campeón del mundo amenaza alfil E4 para simplificar algunas piezas y entrar en un final ganador alfil G3 por parte de Gukes que lo evita inmediatamente alfil E4 por parte de Dean y ahora Rey H2 de nuevo una pequeña trampilla aquí por parte del actual retador al título sin embargo bueno aquí Dean Liren estaba muy enfocado en esta partida y jugó H6 saliendo del mate ¿cuál era la trampa? de nuevo si las negras se apresuran a cambiar piezas pues reciben mate de inmediato con dama E8 por eso Dean jugó H6 para sacar el rey alfil H3 bueno aquí Gukes lo que intenta es evitar el cambio de piezas porque sabe que está en gran desventaja en caso por ejemplo de B5 que es la que da la máquina lo más sencillo es jugar alfil por G2 y tras rey por dama jaque dama por E4 y tras peón por alfil D6 y caballo C1 el final es totalmente ganador para las piezas negras por los peones de ventaja por eso Gukes evita el cambio de piezas pero ya aquí no hay nada que hacer dama D1 del campeón del mundo muy agresivo hoy Dean Liren tratando de dar mate en H1 alfil D6 para salir del mate y escapar con el rey dama C2 jaque rey G3 y dama por A2 la ventaja material es demasiado son dos son tres peones y uno en tercera a punto de coronar y bueno aquí ya por fin pasaron el control de tiempo hacia una jugada pero ya todo estaba definido en realidad las blancas están perdidas Gukes por hacer algo simplemente juega alfil E6 una jugada que es dudosa pero en realidad no hay nada que hacer lo mejor era alfil F1 como para intentar aguantar en caso de dama C2 vendría alfil por D3 alfil por dama C5 y alfil C4 esto era con la esperanza de entrar en un final de alfiles de distinto color pero las negras no tienen por qué aceptarlo simplemente evitan el cambio de damas avanzan el peón y van a coronar por eso por eso aquí Gukes jugó alfil E6 pero tras rey H8 el actual retador al título mundial tuvo que abandonar con las piezas blancas en esta primera partida pues ha quedado totalmente perdido de nada le sirve la pareja de alfiles porque simplemente las negras están a punto de coronar de hecho están recibiendo mate por ejemplo si alfil H3 para evitarlo y evitar el cambio de damas lo más sencillo es jugar dama B2 abriéndole paso al peón y bueno es inevitable que las negras coronen bien amigos qué les ha parecido esta primera partida realmente espectacular y yo supongo que muchísimos aficionados se habrán sorprendido porque obviamente quien llega como favorito a este duelo por el título es Domarajo Gukes después de que tuvo un año impresionante ganando la olimpiada con su equipo primer tablero torneo de candidatos llegando casi a 2800 mientras que Dylan Liren por otro lado apareció a principios de enero sin estar en su mejor forma bajó al puesto 20 del ranking o por encima del ranking puesto 20 del mundial pero aquí demostrando por qué es el campeón del mundo demostrando que eso no fue casualidad y como él lo decida quizás está contento porque no es el favorito y tiene menos presión en este duelo pero bueno qué les ha parecido la partida espectacular verdad si a ustedes les gusta tanto a como a mí recuerden que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana al segundo día de transmisión a la segunda partida de este duelo por el título donde ahora Gukes tendrá la tarea de intentar igualar con piezas negras vamos a ver qué sucede de que lo puede lograr por supuesto que sí pero parece que el gran maestro chino viene en mejor forma de la que pensábamos un gran saludo para todos por supuesto déjenme en los comentarios quién es su favorito y si creen que Gukes igualará y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima transmisión y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo